Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado, Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé a decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejante cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor Meditación del Papa Francisco Jesús estaba provocando muchos ruidos en la zona. Nada menos que el jefe de la sinagoga le había convencido de atender a su hija, aquella que estaba a punto de morir. Además, en el camino Jesús había curado a la mujer que desde hacía tantos años sufría de una enfermedad incurable. Y, por si fuera poco, unos días después envió a los discípulos por toda Judea para que predicaran la salvación y realizaran los mismos milagros. Todas estas noticias llegaron rápido al palacio. La reacción de Herodes fue inmediata. Al igual que muchos otros, Herodes tenía ganas de ver a Jesús. Pero la actitud de uno y de otros era muy distinta. Juan y Andrés buscaban conocer mejor a aquel que tocó su corazón. Bartimeo le seguía por el camino, profundamente agradecido por el regalo de la pista. Ellos habían convertido el interés del momento en un deseo profundo y por eso se encontraron con Jesús cuando llegó la oportunidad. Cristo tenía también ganas de ver a Herodes. El tiempo adecuado para el encuentro fue en la humillación de la cruz. Y no hubo encuentro. Lamentablemente, Herodes no fue capaz de superar las capas que bloqueaban su corazón. La ambición de poder, el egoísmo y las convicciones débiles ahogaron esa posibilidad de descubrir a un Jesús que sufría para salvarle. Tiempo de reflexión Dos inquietudes. Una buena que es la inquietud del Espíritu Santo. Que nos da el Espíritu Santo. Y hace que el alma esté inquieta por hacer cosas buenas. Por seguir adelante. Y está también la mala inquietud. Aquella que nace de una conciencia sucia. Precisamente, esta última caracterizaba a los dos soberanos contemporáneos de Jesús. Tenían la conciencia sucia y por eso estaban inquietos. Porque había hecho cosas malas y no tenía paz. Y cada acontecimiento a ellos les parecía una amenaza. Oremos. Mi corazón te busca, Señor. Dios mío. Quiero conocerte más y mejor. Quiero ser tu amigo incondicional. Tu discípulo fiel y tu apóstol incansable. Muéstrame tu rostro y permíteme conseguir tu mano que actúa realmente en mi vida. Y escucha para dejar que el Espíritu Santo me mueva en este rato de oración. Amén. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. Gracias por ver el video